Baby, ya te entiendo Se cala mal, y si tú jurame Mente y anda sin corazón, ya sé Te cama por dentro y tiene un cuerpo cabrón Pero no tiene sentimiento Y yo no quiero enamorarme de ella Y ella tampoco de mí Comieron la cartera con Hoy te quiero ver Baby, pa' mala con Acompañado mejor, Lonely Vamos a arreglarlo Ella me dice Que no quiere enamorarse Si, que tú Quieres chingar y Dime dónde Dice Que cuándo No se lo haga No me venga Dentro Tu a, 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 a mi guardo No quiere enamorarme Yo, yo, yo Dice No sé por qué Quieres chingar y Dice Que cuándo se lo haga Si sabes cómo ha terminado Ya no se le echa de esto Chingando más ahorita Oh, no, yo, baby, no No, no, sé si eso de si Y pa' esa mierda, no me Y tan no sé No le da mal a esos tiempos de reza Porque volvamos Te dijimos ni tú, dame la c... Si se ha cao más, dormí Pero entre tus piernas, no quiero Chingando más ahorita No, yo solo quiero que te venga No, no, ya si eso de No se enamora por más que con mi chingito Chingito, no te quiero ver Hijo con esta, no quiero amor Él, él, boludo Es pa' su dinero, pa' esto Fíjate de toda esa mierda que me di Ya se canso de que to' los hombres de Ma, yeah, yeah Tientan que una amiguita que a ver Tú vas a ser mía pa' siempre No se puede ser beso, no No, nunca ahora lo va a entender, ch... Va a ser una pedra en el camino Lo vamo' a prender, después dame No, ya no tengo aquella amiga Mi body te lo quiero poner Dañino, démonos pa' Un cabronadita, te pones pa' yaquí Tú mi mamá te pija Higita, yo soy un hijo de puta, yo te voy a con... No me quiero venir nomás contigo En el cielo está dormizor Higita, cuando tú no vas Por eso es que terminas con... Va a venirte Conmigo Conmigo Este bicho a tu... Todavía no va a venirme Todo lo controla Y te lo calienta Hacemos las seis nueve Viendo siempre que le da fría Cuando tú empiezas a escuprime Mami con te... Pa' derretirte Dame el celular Baby, ya yo voy a venirme No se que te hago noche Yo se que ya te voy a venir No me te echo que eres nave Me voy a ir Me nunca me olvida que nunca te voy a venir Te olvido que sea un dos caminos Hoy que casa venga amor Baby Que no quiere enamorarse Quiere chingalirse Que cuando se lo va No me venga adentro Si se lo quema No quiere enamorarse Quiere chingalarse Que no quiere enamorarse Si se lo quema Que cuando se lo haga No se le echa Mi cuero son del color de tu traje No quiere enamorarse Ella quiere Divertirse Casar un Porco rico antes de irse Que dure todas las noches Si rende la onda Ella es mi quimio su Soy su gato nuevo Es por tu onda Se trapo encima de mi mano Con quien venirse Ella no crea en amarra Por el cuello Como horrores Pero ese culo parece un corazón Si tope Jaime Eso Y yo voy a romperse Que que la vida quiera Te explota Lo Por malo le maté Lo sé Le quité la victoria Lo sentimiento No te da Te la echo encima Tal Siempre la grabo que me Como mermelago Me vaya a viral Ella casi Ella es mi fan La busco no me deja guiar A ti can Le gusta Amar con los tacos Tengo puesto al lipo Hingar Escucha Hingar Ella me dice Andame musica Y dice Que no quiero Enamorarse Oh Tores para los sabios No te deseo el macho Quiere chingalirse Carole el audio Yo no soy maravilloso Oh Que cuando se lo Te corto la vida Saco el bate y te la saco Juega no me venga adentro Como Big Papi la saca del estadio Oh Inseparables como yo Chimario Oh No quiere enamorarse Brrr Baby Oh Quiere chingal Pues ya no sé por qué Quiere chingalirse Oh Peleamos Y cuando se lo haga No sé Si sabes cómo a terminar Chingando más ahorita Oh Mío No 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 Hoy te quiero ver Vájole a Rejale a esta Jansé Amarte, baby Que parte de canciones Trae mi covella Baby Baby Dímelo a wing Que parte Cancelani Dímelo a wing